¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo videíto. Día de ahora vamos a ir a 3 o 4 lugares de café. Este video es un especial de 100 suscriptores. Al final de este video vamos a hacer el especial. ¿Será que nos da un ataque? Sí, mucho... Mucha café. Capaz que sí. Acompáñenos a ver. Este es el menú. Venimos al Café Lava ahora. Nuestra primera parada. Vamos a desayunar, vamos a almorzar y vamos a merendar café. Pega porque está haciendo mucho frío en la ciudad de Quito. Pues sí, como todos estos días están haciendo frío decidimos venir por un cafecito. Y de paso... Y de paso... Y de paso... Vamos a mostrarles nuestra experiencia. ¿Tomas el café? Me gusta. Ay, yo sí me encanta el café. O sea, yo tomo café pero no por gusto. No, yo sí me encanta el café. O sea, como no me gusta ni me desagrada. Qué raro. Por el calor, nos dicen que se derrite el algodón azúcar. Y así es como hace azúcar a este cafecito. Muchas gracias. Bueno, enfoca, 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 enfoca. Ahí está. Y todo esto vamos a comer. Aprovecha con todo. Un fanduchito nos pedimos. ¿Cómo se llamaba el desayuno? Ya me acabo. Bueno, yo sí me acuerdo. No me acuerdo, pero ahí voy a ver en el video y voy a poner el nombre. Miren cómo está, está hecho ese sandwich. ¿Sabe cómo le hacen? ¿Cómo? Tienen que sellarle de ambos lados con un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Le dejan dos minutos cada lado. Ahí queda una costra bien bonita. ¿Se creyeron o no? Yo también veo MasterChef. Momento MasterChef. Este es un sandwichito de cerdo. Vino con salsa también. Buena la música. Para tocarse el chorro. Y tú ya pusiste azúcar. Pero falta azúcar. A mí no me gusta tanto el café. Pero con full azúcar, me entra suavito. Está cargadísimo. El café. Más azúcar. No es bro. Eso pasa porque no sabe. Sí me voy a despertar muy bien. Estoy medio chino porque estoy sigo dormida. Porque acá la señora no me dijo que se iba a querer salir ahora. Ya acabamos de comer. Vamos a apagar. Andas. Para apagar. Primer lugar check. Vamos. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese de ahí? Vamos al corazón y en busca de nuestro siguiente. Vamos al corazón y en busca de nuestro siguiente. Vamos cogiendo ese porque está más bonita. ¿Este? No, no, es de acá está más bien. Está mucho, no, yo no creo que no te lo veis, no te lo veis, no te lo veis, no te lo veis. ¿Qué es para sufrirlo para llevar? Para sufrirlo. Por favor. El tequila mezclan antes de tomarlo, por favor. Ya, gracias. Gracias. Hola. No sabemos que pedimos pero se ve bueno. ¿Cómo se llama esto? Estroberilate, ¿no? Se ve bueno. Se ve raro. Lo más raro es esto. ¿Cómo se llama? Era un pancito de cangrejo decía. Estamos en nuestro segundo lugar. Se llama Bench Time. Venimos nuestro berilate y unos pancitos coreanos. No, japoneses. Nuestro segundo desayuno. Yo estoy llenísimo. Voy a probar este de cangrejo. Qué raro. Es que tiene crema, cangrejo y no sé qué más. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a probar esto. ¿Qué tiene? Esa es que son más de crema. Es crema. No me gustó al inicio porque sentí un sabor a cebolla. Voy a probando todo. Está bueno. El cangrejo creo que es de esas tiras de cangrejo que saben vender para el sushi. Miren, aquí están. Está bueno. Ay, qué rico está. Tiene cebollita pero comiendo todo lo que tiene, todo el contenido. Está bueno. Vamos a probar. Normal. No es normal. Y este es el, bueno creo que era un pan de matcha. Este es el pancito de matcha. Está dulce. Está rico. Está dulce. Un pancito de dulce. Aquí está nuestro stroberi latte con leche de soya. Soy intolerante a la lactosa. Es la primera vez que pruebo leche de soya. Que si yo tomo leche entera, mi señora se friega. No me gustan mucho las cosas dulces a mí. O sea, en pan. Tú no comas. Te probas. Ay, por esto no me gustan mucho las cosas dulces a mí. No tengo ganas de comer. Miren esta cara tan linda. Está rico el relleno. Hola. Está rico el relleno. Prueba. Parece guacate y guacamole. El relleno está cremosito. Está rico. Está rico. Está cremosito el relleno. Ah, mira este pancito. Este ya es más bonito. Tiene cara de dibujito. Pan de chocolate ha sido. O sea, fue más por la carita tan tierna que tenía que comprarme. Es un leoncito de chocolate. Es que ahorita, o sea, recuerdo que van a ir viendo en las series, ¿no? Los coreanos son como los asiáticos. Siempre en todo presentan cosas como tiernas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Está relleno de chocolate. Me gusta. El relleno está rico. Está diferente. A ella no le gusta nada. Y me gusta porque es chocolate, pero no está dulce. Como un típico chocolate. O sea, sí está dulce, pero no está tanto. No. Para mí no. Es que es probado que es dulce. Bueno, no, no. Como a chutar mucho. Pero está bien. Es un chocolate en su punto como me gusta. Ni muy dulce ni muy amargo. Está bueno. Este pancito yo lo recomiendo. Eso es raro. A ella no le gusta nada. Cierto. Está rico. Dame. Este para ti. 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 Este me gustó mucho. A mi me gustó mucho. A mi me gustó mucho. Afuera tiene azúcar. El relleno también está dulce. Nuestro segundo lugar. Parece que al ser vamos de ir a tres lugares. Yo me siento. Porque uno parece que está cerrado. Mi lugar favorito. Ocho y medio. Es un lugar súper, súper. bonito. Ahí fue nuestra primera cita. Yo pensaba terminarla ahí. El día de ahora. Pero está cerrado. No nos acabamos todo. Vamos a coger para llevar. Ahí está el pancito de león. Y el pancito de cangrejo. Vamos a llevar a la casita. Aquí no se desperdician nada. Acepto esto. ¿Cómo estuvo tan rico o no? No sé si sea por la leche de soya. ¿Creeses tú? Es que yo es la primera vez que bravo una leche de soya. Entonces no puedo opinar ¿sabes? Pues si tienen cafés y tantas cosas. Tienen algunas cosas. Y déjenme decirles que también hay gente. Hasta hay gente más que en otros lugares creo. Aquí. No veo si ha entrado y hay gente y ha salido. Si hubo más o menos de gente aquí. Si es cotizado este lugar. Pues aquí acabamos. Vamos de irnos al siguiente lugar. Vamos a ver si lo logro. Sí. Sí. Es sintro de 60. Entonces se muere el café a través de aquí. Es sintro de papé. Sí. Sí. Es un café bastante dulce y ácido. Sí. Sería 145. Tiene más o menos unas 24 horas de maceración, se muele el café y se lo deja como fría en la nevera, guardada en la nevera, para que no ire sabor lentamente. Tiene más café que un café normal, pero tiene menos más dulces y ácidos. ¿No está lleno? No, no está lleno. Estamos en nuestro tercer lugar de café. Para tu café, yo me pedí un cold brew, pesito helado, me explicó pero no me acuerdo. Me explicó muchas cosas pero no me acuerdo. Está alegrado, sí. Me alegaste. Está heladito, como caminamos unos 3 kilómetros. Está rico. Salud. Vamos a buscar la futura. Pepe mint. Mocha. No, está bueno. Mi hija. A usted le gusta el café. No, sí, pero yo te quise de ella. Por fin vamos a quitar esto de aquí. Por fin vamos a quitar esto. Miren todo esto. O sea que se ve. O sea que se ve. Imagina se ve. Miren todo esto. Por fin bastoncito de caramelo. Creo que es de menta igual. Hoy ya nos acabamos nuestro cafecito. Estuvo 10 días. Imagina soy experta en café pero estuvo rico. Sí. El lugar dice que tienen un mes de abierto. ¿Es Navidad? Bueno eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A nosotros nos gustó mucho. Fueron 3 cafeterías muy diferentes. Cada uno tenía lo suyo. No son las típicas cafeterías a las que vas, ¿no? Entonces por eso es interesante porque son lugares que salen de lo común. Espero que les haya gustado el video. A continuación vamos a hacer una deuda que tengo con mi señora. Si quieren quedarse a ver lo que sigue del video. Quédense nada más. No pueden ver otra cosa. Aquí hay que poner alguna tarjeta. No sé de aquí o acá. No se olviden que pueden suscribirse. Compartir nuestros videos. Y darle like si les ha gustado. Y esperamos vernos en un siguiente video. A. Yo. Y ahora sigue el reto. Vamos a comenzar con la depilación de mi señora. Ay tía. Yo en el video anterior dije que por los 100 suscriptores íbamos a hacer un especial. El especial es como les pedí 50 likes y ustedes apenas me dieron 17. Es del video que tiene menos likes. Entonces sé que quieren que me corte el cabello. Corta el cabello. Primero la señora dice que quiere cortarme el cabello. Vamos. Vamos a cortar. Depende de cuánto me corte. Así le voy a depilar. Así es. La señora me está cortando el perro. Es en serio. Es en serio esto. Es en serio esto. Verán gorda lo que me está cortando. Después quejarás. Verán. Sí. Te vi lo mismo. Gracias por sus likes. Y ahora. Viene la mejor parte. Aquí está el papel depilado. Yo sé que le va a doler. Pero a mí también me dolió. No me dejé crecer el cabello más de un año. La siéntame mamá. Recuerde que tenemos 100 suscriptores. Agradezcales. No. Máme rápido. Cuéntate. Una. Dos. Dos. Un saludo. Y... ¡Sure. Mira todo esto lo que salió. ¿Sure. Mira que enfocas? Me gusta mis brazos. Eso ahí está. Ahí está bien enfocado. Miren todo lo que le saqué. Como dije tiene más que yo. Te sabía, ya. Ya, ya no lo voy a hacer. Pero ya salió. ¡Qué ilusa! A mí me gustaba mi cabello Ahí está, te corté mucho Me dejó con cerquillo esta señora Eso es lo que yo sé Vamos a hacerle un brazo Un cuadradito A mí me gusta mi... Ahí está Ahí está el cuadradito Como la señora, ¿no quieres hacer otro brazo? Me gusta mi brazo, tal y como es Peludo, peludo Hasta aquí llegamos a nuestro video Gracias por mirar nuestros videitos De nuevo, gracias por los 100 suscriptores Espero que les haya gustado este video Espero vernos en un siguiente video Si te gustó, si tienes alguna duda sobre los cafés Puedes hacerlo en los comentarios Nos puedes describir a Forasteros DC Estaremos gustosos de responder sus dudas Ah, pero bueno, al final voy a mostrar Cómo quedó mi cabello, tal vez no Ah, yo